¿Qué onda pamboleros? ¿Cómo están? Espero estén muy muy bien. Este día les traigo un video bastante corto, un video en el que voy a hacer un resumen de las mejores acciones del encuentro entre el Club Celaya FC y el Monterrey. Como podrán ver, atrás de mí estará apareciendo todo el video con las mejores acciones del encuentro y, pues bueno, vamos a comenzar. Realmente me deja un grato sabor de boca el ver que el Club Celaya FC por momentos fue mejor que el Club Monterrey. Sin embargo, ellos sí aplicaron la famosísima ley de el que perdona, pierde. Durante los primeros 25-30 minutos del primer tiempo, el Club Celaya FC estuvo a tope, pasando el balón de un lado a otro, haciendo ver en ciertos momentos incómodo al Club Monterrey. Y bien dicen, en la Copa los equipos del ascenso siempre se agranan contra los equipos de Primera División. Ayer lo vimos también, el Club Murciélago sacó un importante triunfo al Atlas. Entonces, el Celaya también tuvo sus buenos destellos, tuvo sus buenos momentos de fútbol. Pero sin embargo, el Club Monterrey, el equipo rayado, mostraría de qué está hecho y por qué es uno de los mejores planteles a nivel nacional en la Primera División. Los goles serían obra de Nelly Cardoso luego de un pase exquisito de tres dedos de Pablo Barrera, que el argentino, puta, lo definió como los grandes a segundo poste de Sergio. A gusto y deleite de los que nos gusta el fútbol, pudimos ver a Rogelio Funes Mori, un jugador argentino que vaya, un canterano de River que, de otro nivel. La jugada vendría luego de un tiro libre, un tiro de esquina, no recuerdo bien, aquí están las imágenes. El Tano de Nigris, o bueno, Aldo de Nigris, remata y entra él solo por atrás a definir ese 2-0. El IFC se pudo haber ido 3-0 adelante antes del primer tiempo, sin embargo, el problema desde la fecha 1 hasta este último juego de Copa es que no hay definición. Lo que sí debo reconocer es que un jugador como Rafa Murguía es de los mejores en comer las espaldas, rematando, sin embargo, no se le ha dado el gol. Y pues bueno, ante un grande como lo es Monterrey en plantilla, fallar tanto porque la primera que tenga, sin duda, te la va a meter. Bueno banda, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Si te gustó, dame una manita arriba, ya sabes, acá abajo en la descripción dejo todas mis redes sociales. Y también te invito a que vengas y convivas conmigo en mi daily vlog. Mis videos de vida diaria, de cómo entrenamos, por ahí tenemos un equipo, hay una página de Facebook, si quieres enterarte de todo lo que hacemos. Acá abajo va a estar todo en la descripción. Gracias banda, saludos y abrazos de golpe. Gracias. Gracias.